La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa con un decreto del 22 de diciembre que nos hizo llegar a todos los municipios donde nos hacen ya el anuncio del recorte de la reducción del cambio de guerra. Es preocupante por cuanto muchos de nosotros, todos los alcaldes, hemos hecho ya nuestro presupuesto participativo antes del mes de junio y para ese entonces nos dieron ya un techo presupuestal y seguramente ustedes saben que ya las comunidades o las organizaciones de base ya tienen inclusive previstos que en este año se va a tener que ejecutar sus obras. Desde el año pasado se han estado reduciendo de una manera considerable. Acá tengo por ejemplo un pronunciamiento del AMPE, de la acción de las municipalidades del Perú, donde dice muy claro que en el año pasado se prolongaron la ley del 19.788 donde se modifica la ley de regalía minera y por ese concepto el Estado nos quita en temas de cano 1.383 millones de estados. Esta reunión resalte un acuerdo importante de reclamar todos en conjunto. Creo que da razón, da resultado amigo Luis mía, ¿no? Cuando alguna vez hemos decidido ir a reclamar por el puente de Pueblo Oliere, por lo menos el gerente se dignó en escucharnos. Y ahora tenemos que cada vez hacer que los actos de nuestra lucha por las reivindicaciones propias, tenemos que hacerlo en conjunto y eso es lo correcto. Saludadas por que nos preparen un acta, el compromiso sería que nos dos tengamos a firmar acá y que llegamos listos para llegar a la comisión de la decisión. Pero de repente hoy día hemos parecido un sorprendido, no podamos hacer un acta que justifique para hacer llegar nuestro sentir. como provincia, también a la asociación administradable. Si no hubiera ninguna observación, creo que me permito a nombre de la asociación administradable de la provincia de Báez agradecer su presencia y el compromiso de todos nosotros es que el día 17 estemos en la ciudad de Barás apoyando a la asociación administradable de la región de Ancash para hacer llegar vuestra protesta y apuntar a este acta, a propuesta técnica que nos va a desarrollar nuestros asesores de aquí de la provincia. Gracias a todos ustedes. Hoy día hemos estado reunidos todos los alcaldes de la provincia de Báez ante citación del presidente de esta asociación de alcaldes, el ingeniero José Espinosa para tratar un tema crucial, la disminución del canon minero y el tema del gravamen minero, que creo que es un problema álgido que vamos a tenerlo vigente en disminución del número de obras que vamos a poder realizar porque este presupuesto ya está, digamos, conocido por nuestra población a través de los presupuestos participativos y a través del presupuesto inicial de apertura, el PIA y lógicamente cuando tengamos menos dinero, hagamos menos obras vamos a tener reclamo de la población, es por eso que los alcaldes nos hemos reunido hoy día acá en la provincia de Báez, el día 17, vamos a estar en la ciudad de Huaraz con la asociación de alcaldes de la región Ancash para hacer un reclamo único y la agenda pues pertinente para que este tema de la disminución del canon se corrija y también el tema del gravamen minero. Primeramente, debo enfatizar que la reunión del día de hoy convocada por la asociación de municipalidades de la provincia de Huaylas ha sido fructífera, se ha contado casi con el 90% de los alcaldes de la provincia de Huaylas y donde hemos tocado temas importantes como hacer una propuesta, elevar una propuesta técnica respaldando a la asociación de municipalidades de la región Ancash para exigir el incremento del canon minero, por cuanto nos ha afectado con esta reducción o esta disminución de este canon minero. Por consenso, primeramente ha sido, creo que es inaceptable esta reducción de este canon minero porque ya nosotros tenemos programado en el presupuesto participativo que hemos elaborado con un techo procedural que nos hizo el gobierno central en el cual nos han reducido y eso va a perjudicar el incumplimiento de algunas obras ya programadas y así lo mismo, hemos generado expectativa en este presupuesto participativo y de la cual seguramente vamos a ser víctimas los alcaldes al no cumplir con estas obras programadas. Entonces el consenso de los alcaldes es exigir, no queda otra, exigir al gobierno central que nuestro canon sea incrementado a nivel de la región Ancash. Creo que se trata de nuestra provincia, se trata del carnal bailino y por lo tanto nosotros como distrito vamos a ser partícipes de esta invitación y vamos a garantizar nuestra presencia en la celebración de nuestro carnal bailino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!